Me encuentro acá en el Cantón El Jocote y me encuentro con el señor Dionisio Orellana. ¿Qué nos puede compartir en esta oportunidad? Bueno, es una ocasión muy linda, como una tradición de nuestro cantón. Estamos en las fiestas patronales agradeciéndole a Dios de que, bueno, estoy nuevamente en mi país. También quiero saludar a toda mi familia que está allá en los Estados Unidos y decirles que, bueno, lancé una candidatura, le eché ganas, lo llevamos al segundo lugar. ¿Va a entrar dentro del consejo entonces? Voy a estar dentro del consejo, voy a gestionar para poder llevar bonitos proyectos no solo a mi cantón, sino que a nivel de todo el municipio. Y bueno, le doy infinitas gracias a mi Dios por sentirme positivo y siempre con ese ánimo de seguir adelante y seguir siempre en lo que es la política y primero Dios un día realizar mis sueños. ¿Qué le va a decir a los electores que votaron por ustedes? Bueno, también tengo muchísimo que agradecerle a Torita, a las personas que confiaron mucho en mi persona y quiero decirles de que no se decepcionen porque no hemos perdido. Hemos ganado y hay que darle gracias a Dios de que terminamos una campaña limpia y los votos que sacamos fueron limpios, limpios, sin nada de andar con trucos como lo hacen otros partidos. Ok, se tiene estimado que Quetzaltepec ha ganado el FMLN también. Entonces, no sé si va a haber algún acercamiento en un momento dado con el futuro alcalde Elio Lemus. Elio Lemus, correcto. Definitivamente lo habíamos hablado anteriormente. Vea, ganara o no ganara, él siempre me va a estar apoyando. Siempre estoy en buena comunicación con él, tanto con Elio que fue el candidato del FMLN, ahora ya es electo alcalde, gracias a mi Dios, y también con don Héctor Lara, que también me está apoyando, me apoyó también en las elecciones pasadas. Saludes para ese gran compañero, el ingeniero Héctor Lara, el alcalde del Paisnalo. Y también agradecerle por ese apoyo que me brindó durante la campaña también. Esperamos que ya con su aporte dentro de la alcaldía, me imagino que van a mejorar las fiestas del Cantón El Jocote, ¿verdad? Definitivamente. Primero Dios, el próximo año será mucho mejor que este año. Eso no, ni lo duden. Bueno, muchas gracias por darnos su tiempo, y desde acá, desde su casa, nos despedimos. Muchísimas gracias. Saludes a todos, los quiero mucho, y siempre los recuerdo. Saludes a Francisco, mi hermano que vive en Berkeley, también a Marina que vive en Martínez, a Pablo, mi hermano que vive en San Francisco, y a mis hijitos que viven en San Francisco también, Ernesto, Elmercito, Magali, Lupita. Los quiero mucho, y un saludo para todos, los quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, desde acá, desde la casa de Don Dionisio, estamos acá, es una tienda muy reconocida aquí en el Cantón, ¿verdad? Así que, como siempre, llevando un poquito de acercamiento de las familias, desde acá, desde el Cantón El Jocote. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.